Perfecto. Bueno, en fin. Estaba viendo, metiéndome en la información dura, en la coyuntura nacional, y estaba observando que vamos guerrero, vamos vos podés, Cristian, dale gordo, caminá, si sabés que te conviene. Todas estas cosas se escucharon de una enamorada hacia su enamorado, motivándolo para que arranque el gimnasio. ¿Enamorada? Creo que está el audio, tengo entendido, de nuestro Rocky. ¿Que en la puerta del gimnasio pasaba eso? El tema que a él llega a un momento ya le da pudor, como que ella se pasa de motivación, y él llega a un momento y dice, voy a entrar, pero por favor pará. Afloja un poco, es como cuando decís, no me quieras tanto, o sea, afloja un poco. Claro. Tenemos el audio, Miguel, por favor. Ya me vení empañando el auto, te bajas y ya está atrás, píramo. Es si la quito, guerrero. No se enamora a Alicen. Dale, gordo. Andá y acomódame en la estantería. Acomódame toda esa mercadería en la estantería. ¡Vos podés, guerrero! ¡Andá! ¡Dale, guerrero! ¡Dale que vos podés! ¡Vamos, papi! ¡Dale, Cristian! ¡Te amamos, Cristian! Acordate que te amamos. ¡Chao, papi! ¡Hola, papi! ¡Qué lindo! Locomotora Castro alentándolo, ¿eh? Es, eh... Cristian en realidad no entra porque tiene ganas de ir al gimnasio. Entra para no escucharla más. No, entra obligado. Entra porque le daba pudor porque en la vereda estaban todo el mundo mirando. Claro, era como cuando tu mamá te llevaba a la puerta del colegio y decía, ¡entrá al colegio porque te voy a matar! ¡Claro! ¡Claro! No, no, es espectacular como lo motiva. Aparte el concepto de entrá y acomodame toda esa estantería. Qué manera elegante de decir, estás destrozado, a ver si ordenás algo de todo ese quilombo que tenés. Sin embargo, se le entra el dejo de amor en el relato a ella. Es con cariño, es con ternura. Ella está, que para mí es espectacular, ella está enamorada de esa estantería que está desordenada. ¡Claro! Porque en definitiva, y acá viene otra, Mariela. ¿Querés una plumita? No, no, plumita no. Me gusta con Rocky porque me motiva, me siento en Filadelfia, subo la escalera, todo. Pero, en definitiva, el cuerpo se va como desarmando. ¡Claro! Y se va en el paso de los años. El amor es lo único que importa. Y esta mujer está llena de amor. ¡Qué lindo lo que dijiste! Y él tiene amor y gana meterse en el gimnasio por pudor. ¡Qué lindo lo que dijiste! ¡El cuerpo pasa! Porque, ¿sabes qué? Las redes sociales complicaron la vida de la gente. ¡Claro! ¡Qué verdad, eh! Todos quieren ser lindos, todos se ponen filtros. Igual te digo, desde que te hiciste un OnlyFans, yo te digo, te queda muy bien todo. Te hemos quedado que no le vamos a contar. ¡Vos podés, Guerrero! Pero, ¿sabes quién me motivó? Me motivó ella, escuchá. ¿Cómo lo complica Miguel? Yo lo había cerrado. ¡Vos podés, Guerrero! Mirá, ella me gritó eso y yo fui por OnlyFans. ¡Vos podés, Guerrero! 11-37-00-100. ¿Con qué precisás que te motiven para el fin de que no tenés ganas de hacer, por ejemplo? Y por otro lado, ¿tenés tu motivadora? ¿Tenés tu motivador? Porque seguramente debe haber parejas que eso le sucede, familiares, amigos, vecinos. Es verdad. O a veces no es una pareja, a veces es un amigo que te motiva. Es lo que acabo de decir hace cinco segundos. Ah, ¿lo dijiste vos? Lo acabo de decir. No importa, después lo editamos y lo sacamos, no te preocupes. Lo que pasa es que ya estamos al aire en vivo, no hay manera de editar. Bueno. Si estás del otro lado y tenés un motivador, una motivadora, o simplemente precisás que te motiven porque este fin de hay cosas que no querés que sucedan, bueno, 11-37-000-100, te escuchamos. ¿Me pasás tu cuenta de OnlyFans? Acá lo tenés. ¡Vos podés, guerrero!